Vale, pues en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Slime Rancher Vamos a comenzar esta nueva maravillosa aventura Este juego salió ayer de la alfa, llevo siguiéndole la pista un montón de tiempo Pero siempre estaba en alfa y a mi no me gusta grabar o hacer una serie de un juego que no esté en la versión oficial Porque me parece un peñazo, porque luego lo actualizan, le meten más cosas y tienes que volver a grabar otra serie Así que vamos a empezar un nuevo juego, ya digo, empecé un poquito Vamos a poner esto a medio aunque sea, ¿no? Esto bajo, pero texturas medio y tal, o sea, algo para... Supongo que mi ordenador podrá correrlo, ¿no? O a lo mejor explota Partículas bajo, eso da igual, calidad medio, sombreado, venga, medio Venga, así Aplicar ¡Sí! ¡Hala! Nuevo juego ¿Nombre del juego? Eh, lo vamos a llamar... Leviator A ver, ¿qué... qué iconito nos ponemos? El de miel, el de miel, el de miel es guay, el de miel es bien A la aventura, viva una vida de rancheros, slimes, de las madridas, de la lejana pareda, a tu paso Ok, pues vamos allá Me he puesto un sombrero de granjero Para darle el ore a la historia Para meterme en la historia Aunque es una molestia, la verdad Es una chorrada con una catarrera, es una molestia Porque... Porque no se me pone bien O sea, como tengo los cascos no se me pone bien Pero bueno, yo qué sé Dicen los rumores de que Odd Yen era el director ejecutivo de una gran conglomeración Bueno Pues ya estamos aquí Este es mi rancho ¿Vale? Esto solo es el live ¿Vale? Así se salta Así se corre Así expulso Con clic izquierdo expulsas Con clic derecho Chupas Entonces, ¿cuál es la gracia de este juego? Eh... Ninguna, no tiene ninguna gracia Este juego no tiene sentido Lo que hay que hacer es Eh, está 18 Lo que hay que hacer es conseguir dinero ¿Vale? Y el dinero se consigue Pues esto es la... El dinero se consigue aquí Vendiendo plots Lo llaman así Plot El plot es como la caquita O la miel que da el slime La... No sé Es el jugo que da el slime Entonces los plots Pero es que es una clara de tu éxito Dispara slimes a través de la barra del corral Hacia el corral del rancho ¿Vale? Seleccionamos el slime Y los metemos aquí dentro Y ahora son mis slimes Y aquí pueden... Bueno, pueden salir pero... Como si no pudieran ¿Vale? Y ya está Esto es todo Ya que un rato Si le das comida Soltarán plots Que son... Mira, vamos a darle un pollo ¿Ves? Aquí... Aquí existe comida adiciosa Comidas como la fruta, verdura o pollo Se usa para alimentar slimes Nadie dais para la comida Un slime rosa Esto comerán cualquier cosa Pero estos comen cualquier cosa Son los básicos De hecho, estos... No los quitaremos enseguida Entonces le das un pollo Y se lo zampan Mira luego ahí Se lo jalan Y sueltan un plot ¿Vale? Que es esto de aquí Entonces esto lo chupas Aquí existe un slime plot Cuando se time comen Hacen plots Fíjate en el mercado de plots Para liquidar tus plots Aquí lo lanzas El mercado de plots Te otorga newbacks A cambio de los plots Que has ganado un esfuerzo Dispara un plot Un plot Un plot Un plot Eso cubre los puntos Básico aprendido Sencillo De un momento Se ha expurado Y bueno Me ha dado 10 Porque hoy el mercado Está a 10 Esto es muy gracioso Porque a mi me vale un huevo La idea esta Que es como la bolsa Entonces hay días Que esto sube un montón Hay días que esto baja Hay días que tal Entonces Tendremos aquí Silos Aquí Yo creo que aquí Ponemos silos Que es una estructura Bueno aquí podemos Comprar nuevas estructuras ¿Vale? Aquí puedes comprar Corral, jardín, gallinero Silo, encenador Y estanque Y las puedes mejorar La cosa está en que Si haces silos Puedes guardar ahí los plots Entonces tú llegas por la mañana Y dices A ver Que plot está hoy muy alto Y están altos los Los de miel Por ejemplo ¿Vale? Y estos están muy bajitos Pues vamos a por los de miel Chupamos los de miel Y los camgeamos todos Y así ganas una Una burrada de dinero La verdad Estos son zanahorias Zanahorias Después del backpack El mejor amigo El ranchero Y aquí podemos mejorar Nuestro backpack Que lo haremos Primero Es acelerado de tanque Que es para tener Más espacio Y demás cosas ¿Vale? Así que nada Ahora lo que hay que hacer Es De momento Lo que tenemos que hacer Simplemente es Ir a la pradera Hasta porque Desde el momento No puedes hacer nada aquí Aquí realmente No hay nada que hacer No lo coméis Bueno si ya han comido No van a comer más Pues lo que vamos a hacer De momento Lo primero que se hace Todos los días Bueno aquí está la casa Aquí tienes Tu correo Esta al principio No le dieron modelo Hasta la última versión Starmire Bienvenido a Lejana Pradera La Corporación 7C Bienvenido a Lejana Pradera La Corporación 7C Señorita Lebe Tú eres Bellatrix Lebe La Corporación 7C Desea darle la bienvenida A Lejana Pradera Bienvenida Y también le extendemos Nuestro apoyo En su abogad Nueva empresa Como ranchera de slimes Le damos nuestro apoyo También nos gustaría pedirle Que tenga que autor En sus primeros días De la pradera Hasta que no esté Completamente familiarizado Con el entorno Se recomienda viajar por la noche Por último Si se requiere herramientas Para su backpack La Corporación 7C Le dará gusto Proporacionarseos desde la tienda Ubicada exactamente a fuera De la casa de rancho La Corporación 7C Proporación de herramientas Necesitas para contar el trabajo Más datos Una última es más Corporación 7C Ya está Esto es todo Ahora, vámonos Vamos a vender los Plorts Si digo Plot En vez de Plorts Es porque En inglés se llamaba Plort Plot Antes de Plort Pero bueno De casi Un Star Mail Y hay que mirarla en la casa El rancho Pues lo miramos por las noches Vale Esto todavía no estará Exacto Vale Esto es intercambio Pradera En plan Hay un tío que te pide Cinco pollos Y tal No sé qué Y te da Mejor flores De una cosa que no tienes O una fruta que no tienes Y tal Bueno El arrecife seco Un piso marino Cubierto de coral Que se baña Con un sol dorado Esto es duda ¿No? Hola 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 El nombre De Hobson Twinger Ranchero Explorado Y el antiguo Pretario De este rancho Que ahora ya Llamas tuyo Es un placer conocerte Fui ranchero por más años Que los que puedo recordar Pero sentía que tenía Una última aventura En mí Así que me he puesto En camino Encontrarme Eso a mí mismo Pero antes Dime una última ronda A esta tierra que amo Así que mantengo Esos mirones abiertos Buscando notas Como esta Si quieres saber Lo que este viejo Tiene que decir Te dicen cuando Vemos luego Ah, sí Esto es el lore ¿No? Vale ¿Qué vamos a coger ahora? Ahora necesitamos dinero Entonces Creo que la primera pasada Va a ser solo de Slimes Zanahorias Y plorts Si acaso nos llevaremos Bueno, no Todavía no nos vamos a llevar Slimes de roca Ah, mira Ahora Empiezas pudiendo Llevarte más cosas Empezabas normalmente Con mucho menos Y vamos a llevarnos También fruta O fruta La fruta más común En la pradera Y de alguna manera La más deliciosa Oh, 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 oh Espera Espera, espera, espera Tengo que llevarme eso Tengo que llevarme el slime dorado Porque es una cosa muy guay Ah, no puedo ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿No tengo energía? Ostras, ¿cómo me llevaba ese? No me acuerdo Bueno, es un slime dorado Aparece a veces Y mola un huevo Vale, ya no puedo llevar slimes Entonces simplemente Rebotan Vale Ya está No, simplemente esto De momento es así Pongo fruta Solo puedes llevar Eso, de momento 20 de cada cosa Y... Y nada De momento 20 de cada cosa Y... Vale Hay un montón de tipos de slime Luego los puedes cruzar Para que tengan hijos Este es el de roca Que solo come vegetal Estos son... Y luego están las... Las mezclas Las... Entre comillas Fusiones Esto es cuando Un slime Eh... Exacto ¿Ves? Un slime rosa Se come a un slime De roca Y se convierte En un slime de roca Si se... Simplemente si están juntos Se va a hacer una fusión Este es un gatito Que solo come carne Ahí están los pollos Y tal Y demás Y demás Eso es seguir Y hay un montón de cosas De momento nada de esto Me interesa Porque es que no tenemos huecos Necesitamos un montón de huecos Así que voy a vender Y vender los plorts Y ya está De hecho podría... Bueno, voy a enseñar una cosa también Ya que estamos aquí Los grandes no los puedes meter En tu caja Porque pesan como... Porque son muy grandes Entonces no lo puedes Chuparlos Pero no pasa nada Vale, aquí este tío Este pavo Este bicho Este... Este trasto Estos tienes que alimentarlos ¿Vale? Generalmente con pogo frutas Este... O con fruta O con lo que sea Este creo que solo con pogo frutas ¿Ves? Ah no, bueno Come todo Entonces le vamos a dar las pogo frutas Por ejemplo Y lo hacemos más grande Cuando este tío esté al completo Eso... Vienes un día y lo alimentas Cuando este tío está al completo Explota Te da un par de cosas Y una llave Espera, se me cae el sombrero Y una llave Y la llave te abre nuevas zonas Y tal Entonces hay que alimentar a esta gente Hay un montón de gordos Por ahí Dando vueltas Vale Lo que vamos a hacer es pillar El problema de las fusiones Es que son muy grandes Y como son muy grandes Eh... No merece la pena Llevártelos Bueno Y además estos tienen pinchos O sea que con tocarlos Ya te hacen daño Como son muy grandes En... En tu... Mira Oh, mi largo Los slimes largos Son grandes Slimes híbridos Conformados con un slime Con un plor Diferente al suyo Es verdad Cuando comen un plor Cuando un slime come un plor Que no es el suyo Slimes largo Hay mucho más para amar Cuando un slime come un plor Que no es el suyo Se convierte en un slime largo Así los llaman Y es un slime brutalmente grande Y ya está Voy a llevarme un par de roca Y yo creo que ya Si acaso algún plor más Pero... Bueno, luego los pollitos También están en pequeño En pequeño no se los come nadie Ah, mira Bueno Esto también lo tengo que enseñar Este es la... ¿Cómo se llama? El alquitrán En inglés es la... Star El alquitrán se multiplica El alquitrán Horribles y ambientes Alcohí Estos te muerden Pero la cosa está en que tienes que echarlos de ahí Y ya está Pero no puedes ni pillarlos Ni llevártelos Ni hacer nada con ellos O sea, se ha quedado aquí O sea, no El alquitrán es solo un devorador de slime No hace nada tampoco Si se reproducen Si comen a uno se reproducen Tampoco hacen nada Porque No es que si se comen todo el... No es que si se comen los slimes Mañana por la mañana Esto no va a estar Y ya está El alquitrán aparece y ya está Dejo un poco la vida Porque está ahí Pero no sé No es algo súper horrible En plan Vamos a morir todos Podría ser peor Y luego eso Hay un montón de caminos y tal Hay un montón de zonas Que no... Que veremos mucho más tarde Esto por ejemplo no me suena Yo aviso que esta serie Va a ser muy larga Muy, muy larga En plan muy... Vamos a ir muy despacio Vamos a ir muy despacio Voy a jugar un montón Y muy despacio No me quiten las zanahorias No me quiten las zanahorias No he quitado las zanahorias Vamos a jugar muy despacio Vamos a hacer una serie larga Porque este juego Tiene tela Y yo le tenía muchas ganas Así que va a ser una serie larga Yo aviso Y mientras no me pierda ¿Dónde está mi casa? Uh, no me suena nada Esta zona Vale, hay cajas Que también las podemos romper Pero ahora no lo voy a hacerlo Porque tengo el inventario Anda mía, estamos durmiendo Porque tengo el inventario lleno Pero las cajas las rompes Y te dan... Te pueden dar cosas Vamos a correr un poco Y ya está Este es el juego He estado en alfa mucho tiempo Le tenía un montón de ganas Pero nunca salió de alfa Así que... Y hoy Uno de agosto salió Hoy es dos de agosto Porque ayer Había hecho otro directo Vale, entonces Es un plot Para mí ¿Qué pasa? Vamos a venderlo directamente No vamos a esperarnos a... De momento ya digo El dinero ¿Ves? No sé cómo se coge el dorado De momento esto no tiene más Tienes que... Simplemente... Comida Y ya está Luego también hay una cosa muy estúpida Que es el incinerador A ver Incinerador Que es que echas un slime aquí Y se quema Pero es una tontería Porque tienes este precipice aquí O sea que pum Lo echas ahí y ya está Se acabó Vale Vamos a echar aquí un montón de slime Vale Estos slimes saltan Porque quieren al pollo Entonces le das el pollo Y ya está Oh no, no Espera, espera, espera Tú no entres aquí De momento no vamos a separarlos El problema de estos es que se escapan ¿Vale? Estos se escapan Y además mucho Entonces lo primero que vamos a hacer Lo primero que se hace Es hacer Muros altos Y ahora esto Tres de dos ¿Vale? Entonces caben muchos más slimes Sin llegar a escaparse Y ahora vamos a echar esto Y ellos comen solos Luego también Podemos hacer un autofeeder Y tal El problema ahora es Esto, mira Que queremos coger esto Queremos coger los plots Entonces vamos a tener que sacar Todo de nuevo Porque no tenemos una forma de Sacarlos automáticamente Vamos a dormir primero Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer Es un juego bastante completito Ahora voy a espabilarse Casi Hola Bea ¿Qué se siente dormir por todo un año? ¿O se en este? No puedo imaginar ¿Cómo es eso? Se ven si Te ponen en una cápsula Y luego apagar las luces Todo ese tiempo Wow ¿Cómo es la lejana? ¿Lejana pradera? ¿Ya empezaste a explorar? ¿Está el aire tan claro como dicen? Apuesto que es verdaderamente hermoso Probablemente estoy haciendo muchas preguntas Apuesto que Tienes mucho trabajo para hacer este rancho Todavía no puedo creer que ahora es tuyo Creo que te dejo hacer tus cosas Y hago corta la historia Buena suerte Vea Si alguien logra ir allá Eres tú Y dormimos hasta mañana Y estamos en el día 2 ¿Vale? Entonces hoy en teoría Exacto ¿Ves? Ha bajado a 8 Hoy esto El plot verde O sea El plot rosa Ha bajado a 8 Tendría que haberlo vendido el día anterior Vale ¿Cuál es el problema de esto? Que para sacar los plots Tienes que comerte todo el slime Otra vez Lo cual es un poco peñazo Entonces luego haremos Auto feeder Que simplemente hay que echar la comida Y Auto Una granja que O sea Que recoge los plots automáticamente O sea Mira Este es hambriento Cuando están hambriento Se enfadan Y pueden golpear Y tal Pero si ponen Inhambriento enseguida Ese es el problema Vale Vamos a echar todo esto aquí Con el momento Solo tenemos un tipo de slime No nos podemos preocupar Ahora por Por la más óptima Y tal Bueno Luego esta es la caverna Que es una zona Aquí abres cosas ¿Ves? 1700 Es un montonazo De momento yo quiero tener Todo esto al máximo Y cuando Mira Aquí voy a hacer Dos corrales de comida Aquí dos de comida Dos de vegetales Dos vegetales diferentes Hay cuatro de slimes Diferentes Completamente O quizás fusiones Aquí un Sí Y aquí quizá Haga un corral Y luego ponga un silo Porque quiero tener Dos silos también Y luego los corrales Probablemente los ponga allí Y ponga aquí Solo vegetarianos Y allí solo carnívoros Eso se puede hacer también Porque luego Es que luego abres Un montón de zonas Aquí hay una zona Completamente nueva Que puedes Está en la oscuridad Y puedes poner los slimes De fósforo Que solo viven por la noche Este es el laboratorio Que no lo vi Nunca Que es Que es Nada, un laboratorio Te pones un montón de cosas Y tal Bueno, no sé Vale De momento vamos poco a poco Y vamos a ver si puedo Construir un nuevo Un nuevo este para slimes Corral El 250 Vale Pues lo compro Y pongo estos dos Y volvemos a la pradera Es que no hay más Hay que volver a la pradera De momento no podemos hacer Nada más Hay que volver a la pradera Ahora no vamos a coger rosas Ya creo que nunca más Porque eso ya me da bastante asco Entonces ahora vamos a coger Frutas Comida Y más Pero las Flots tampoco creo que coja O sea, lo cojo porque no tienes otro remedio Pero luego lo devuelvo Porque Ya es que da un poco de igual Y ya digo Los slimes estos Los de limes Rosa Enseguida nos desprendemos de ellos Los destruiremos todo Porque es que son tan básicos Que es que no merece la pena O sea A veces está bien tener un Los rosa creo que los fusionaré con alguno Creo que con los de Con los gato Porque así pueden comer Pollo y Bueno, sí Así pueden comer varias cosas Y tal, vale Te voy a alimentar mucho A ver si explotas ya de una vez Porque no es por la otra zona Para la otra zona de momento Me da un poco de igual No voy a salir de esta Pero Luego hay expediciones larguísimas En las cuales tienes que dar Un paseo entero En plan Llegar lejísimo Vale, estos son los Vale, pensaba que eran los de agua Vale, nada Son los de cauca Comen solo vegetal Y nada Mira, un mensaje del tío este Este sistema de cuevas Un completo está basado A causa de un derrumbe Cuando lo descubrí por primera vez Tal vez por eso Que los amiguitos que me viven más adelante Son gruñones No han comido nada en mucho tiempo De cualquier manera De lo que es que la tan espera de comida Salga de tu propio cuarto trasero Ten algo de comida para calmarlos Sí, esto es que hay unos tíos Que están enfadados ¿Ves? Y les puedes dar comida Porque están enfadados Pero puedes venir por aquí Y aquí hay A ver si la encuentro Una puerta ¿Ves? Esto está cerrado Entonces los grandes Nos dan una llave slime Y una llave slime Abre una puerta En cada nueva zona Hay otro slime grande Que hay que alimentar Entonces una llave slime Abre una puerta Y esos son los enfadados Te pegan y ya está Pero no sueles morir En este juego Tienes 100 de vida Y generalmente te sobra Madre mía Ha vuelto la... Esto lo puedes La cosa está en eliminarlo Para que no te... Aquí, espera Ven para acá Pero el alquitrán No puedes En absoluto Cultivarlo Ni te da nada Ni nada por el estilo Le van a llevar también Un par de pollos Gallinallina En el juego en inglés Es que yo jugaba en inglés Se llamaba Gen-gen Aquí es una gallinallina No sé Tienen derechos de autor Con Dios No pueden llamarlo gallina Un problema de copyright Con la naturaleza Au El problema de los... Ya digo El problema de las fusiones Es que no te puedes meter ahí en medio A recoger... A recoger la cosecha Porque te pegan Y te pegan Y al final te matan Te regegas instantáneamente y tal Pero al final te acabarían matando Y bueno De momento la llanura llega hasta aquí Y poco más La que nosotros tenemos Llega hasta aquí Y gracias Vamos a llevarnos de esto Vamos a devolver el rosa Vamos a llevarnos de esto Más pollos Este es uno de gato Esto creo que es lo que haremos ¿No? Los de gato y... Gato y rosa Porque un slime De... Eh, no El gato no Oh, no He tirado uno que no era No, este quiero tirar Un slime Doble Digamos que te da... Bueno, aquí hay otro slime gordo Creo, ¿no? Sí Este solo le puedes dar pollo Un slime... Esto no sé cómo se abre La vaina del tesoro está cerrada ya Vale Un slime gordo solo le puede... O sea, un slime gordo Si le das la comida De cualquiera que le guste a los dos Te devuelve... Te devuelve plus de los dos ¿Ves? De momento es... Voy a llevarme plus de gato Por ejemplo Es que... Me tengo que llevar algo más Pero no sé qué Creo que... Es que pollitos de momento es tontería Porque... No puedo cultivarlos Tenía un fantástico árbol grande Como este cerca del lindero De mi propiedad ya en la tierra Estaba allí desde antes De que cualquiera pudiera recordar Sobrevivió todo el tiempo A cambios a su alrededor Y luego un día comencé a notar Que estaba muriendo No era fuera natural Y a su tiempo seguramente Luego me di cuenta Que si yo me hacía algo Terminaría como ese árbol Pero estaría todavía en el mismo rural No iba a permitir que este lugar Que eso pasara Así que compré... Compré pasaje a lejana Lejana para ir al día siguiente Y ya está Vale, me voy a llevar zanahorias Creo Ya digo El problema es eso Cuando coges dos de cada cosa Y dices ¿Y ahora qué? Pues tampoco hay tanto Pero en cada viaje Tienes que tener bien claro Qué quieres coger Porque si no... Vale, vamos a volver ya Porque no hay más que hacer De momento En cada viaje Tienes que tener bastante claro Qué quieres coger Porque es que si no Se te va el santo al cielo Y coges cosas que no tal Y entonces sueltas Un montón de cosas Ya no queda fruta Pero Queda en este time de roca ¡Oh no! Me he equivocado Le da al botón que no es Suele pasar Le da al botón que no es Bueno, da igual Pues me voy a llevar plos rosa De momento sí que sirven Voy a dar otra vuelta Y me voy a llevar los plos rosa Aquí estos ¡Hala! Mira cuánto Bueno, luego Habirieron mil zonas Y tal O sea, este juego Ahora es completísimo Me salió en un bundle Y es completísimo Y ha salido hoy Estoy muy contento De momento Lo que jugué Me gustó un montón Lo jugué hace nada O sea Cuando estaba Las últimas versiones Ya siguen Cuando sacaron La del laboratorio La del laboratorio Fue la última que jugué Pero nunca llegué A tener el laboratorio En mi partida normal La borré por cierto Bueno, no la he borrado Simplemente la partida nueva Supongo que se guardará Pero Ah, ya tengo 20 Vale, pues nos vamos ¿Hay algo aquí? Nada Lo peor será cuando Bueno, tendremos granjas De pollitos Y les cultivaremos Para que se apareen Los pollitos no hace falta Alimentarlos Por suerte Por algún motivo Por algún motivo Las gallinallinas No hace falta alimentarlas Simplemente Les metes en una zona Con... Bueno, sí Se alimentan de hierba Entonces el corral Que les haces Tiene hierba Pero la hierba No es un elemento Que puedas manejar Ni nada así Ahora le podría Dar la comida A este tío O llevármela Para mi corral Entonces creo Que me la voy a llevar De momento Tanto las gallinas Como la fruta Me las voy a llevar Hay que mejorarnos El espacio Hay que mejorarnos Mil cosas Este juego Si quieres mejorarlo todo Si quieres tener Un rancho Verdaderamente Autosostenible Tienes que luchar Un montón Y es lo que pretendo Porque no me gustan Los juegos de ranchos Y tal No me suelen gustar Ese tipo de rollos En plan Cuidar tu granja O tal Pero este Este la verdad es que Me hizo bastante gracia Ah no puedo llevar Zanahorias Vale Pues ya está No tengo mucho dinero Ahora Se empiezan a acumular Tus gastos En plan Necesito un corral Necesito un Para cultivar Necesito no se que Toco no se cuanto Se te acumula Un montón Pero bueno Poco a poco Poco a poco La cosa es ir poco a poco Además nunca Mientras vayas poco a poco Nunca va a pasar Ningún desastre Lo peor que puede pasar Es que se te escape Los slimes Y se te coman Toda la comida Es lo peor que puede pasar Pero Y generalmente No pasa Porque no pasa Vale Voy a echar los de roca Aquí Vale Las gallinas Las voy a echar aquí A ver si hay alguno Muy hambriento Hay que mirarle un poco la cara Este está muy hambriento Pues está enfadado Pero muy hambriento Les das de comer A los que No tienen hambre No les das Este está muy hambriento Este está hambriento O enfadado No sé que le pasa Y si no simplemente La estiras A vosotros Voy a darle a poco fruta Porque sois vegetarianos No Uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Calla 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 No 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 te escapes Hola Se me ha ido ahí Pasa Nos gusta la fruta Hola Calla 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 No A ti no te quiero A ti Aquí Es que me lo corrompe Y me llena el corral De lo mismo De estos Hola Pero que se escapan Locos Tú toma tu fruta Ostras Es que Es que Como son un porrao Saltan Ala Otro igual No Me los ha Me los ha corrompido Nos está corrompiendo Me los va a convertir A todos iguales Vaya Vaya Es que si me los convierto A todos Es que Es que mira esto Van a por la fruta Y se vuelven locos Y se ponen a Por eso hay que comprar Cuanto antes La Lo desbloqueado Autoridad Plort ¿Eso por qué es? No sé ¿Ves? Es que esto es monstruoso Tienes que ponerles un techo O un este Para que se calmen Caja música 350 Se calman O escudo solar 420 Es que de momento Esto es un descontrol Mira esto Esto ya se están convirtiendo En lo que sea Ya se me han corrompido El problema de tener tantos Es esto Enseguida Se te van de uno a otro Y te la lían Vale Voy a recoger esto Pero es que no os quiero No os quiero aquí Pero bueno De momento me va a dar igual Como luego todo esto Lo cambiaré Esto me da igual De momento Dejad de saltar Me cago en la leche Por el momento Tampoco hay silo Lo vendemos todo Directamente Y vamos a Vamos a comprar aquí También el doble muro Muros altos 350 Es que cuesta un montón ¿Ves? Entonces solo Solo comprando esto Ya lo has gastado todo Pero bueno Llegará el momento Llegará el momento Porque llegará Porque sé que llegarán Que llegas aquí Y lo vendes todo Y haces El problema es que No puedes hacer aquí Aquí tiene que haber Solo slimes ¿Vale? Pues si haces aquí Una granja de comida Estos malditos Saltan Como ves saltan Y llegan aquí Y te comen toda la comida Entonces vamos a por más comida Hay que hacer un corral ya Un corral que cultive Que está cultivando Zanahorias Mientras nosotros estamos aquí Entonces vamos a A ver si acerca la noche Pero aún así Vamos a quitar Hoy vamos a llevarnos Solo comida Esta noche Pues o sea Esta noche Cogemos una cosa Solo Y vamos a por esa Solo Esta noche vamos a Llevanos solo comida Ya digo Necesitamos mucho Slime De momento Mucho slime Slime es todo Lo que necesitamos De momento O sea Slime no Dinero Necesitamos dinero Ahora Mira esta es la caja Esto lo lanzas Y tiene Lo lanzas con fuerza Dinero Y estas La cuballa Delicado Dulce Y nunca se cae Enrodando por la mesa Me he chorrado Vale pues La cuballa La cuballa Hay que guardarla De hecho Como la cuballa Es la especial Lo que vamos a hacer Es hacer una granja De cuballa Pues a novia Se encuentras En dos lados Y a mucha cantidad Pero la cuballa No La cuballa La acabo de encontrar Aquí Y más adelante La encontraremos En árboles Entonces las frutas Especiales Son las que merece La pena venderlas Porque por ejemplo Si lo miramos En la slime Pedia Recursos Aquí si miramos En cuballa Pone favorito De slime Entonces si esto Le damos Al slime Fósforo Os va a soltar Dos plorts En vez de uno Vale Y así es como Hay que ir pensando Entonces en algún momento Haremos Cuba Que las granjas De los slime Fósforos Sean solo de cuballa Me cago en el sombrerito Y en el mal día Que se me ocurrió La idea del sombrerito Mira estos son los fósforos Vale Esto es un fósforo rosa Pero los fósforos son Aparecen por ahí Y son fósforos Y ya está No tiene más Vale Ahí está el gordo Que no debería darle dinero O sea Darle comida Ahora Pero bueno Le vamos a dar comida A la poco fruta Vamos a ver La poco fruta No me puede quedar mucho Mira ya está ¿Ves? ¡Bien! Slimes gordo Buen apetit Y te dan Una llave Y cajas Esto lo vamos a chup A Vale Me han dado dinero Y un gen gen Y una zanahoria Pues una tontería Vamos a llevarnos a estos Para Decirles adiós 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 O no Adiós Vale Ahora esto O fruta Y cuballa Nada De momento no dan nada Pero ahora tenemos una llave Con esa llave Podemos abrir una zona nueva Que de momento No interesa tampoco Porque ya digo Es la zona De momento Con esta nos vale Tampoco vamos a pegar Los fósforos Porque los fósforos Sin el escudo solar Se mueren A la medida siguiente Mueren Si pudiéramos pegar Sus Sus Plorks Si que me gustaría Porque son bastante Caros Pero bueno Lo tienen que soltar Y tal Habría que darle Una zanahoria Come fruta Este no come verdura ¿Ves? Una zanahoria a este Le da igual Este come solo fruta Entonces te podríamos dar Una cuballa No, una cuballa no Te voy a dar una poco fruta Ah, la ar es enorme ahora Come una poco fruta Suelto el rosa Y me voy a llevar El de Este El plor de fósforo Ahí te voy a echar otra prueba Bueno, no, pasó Da igual Prefiero la fruta ¿Sabes? De momento Prefiero llevarme la fruta A plores de fósforo Ya digo Todo esto de momento Todo esto lo cambiaremos Todo esto cambiará Bueno, aquí no hay nada Que me interese a mí Esta es la zona De los de carne Así que de momento De esto no me interesa Nada Vámonos a casa Y a dormir Podríamos abrir La nueva zona Ya, pero Porque tenemos la llave Pero ya Es que Es que es tontería Porque Hay mil Nuevos tipos de slime Pero No podría cogerlos Entonces La verdad es que Da bastante igual Porque no No podría cogerlos Porque no tengo Espacio Espacio Ahora En mi inventario Y allí En mi En mi este Me refiero No tengo espacio En mi rancho O sea el problema Que la mayoría del tiempo Está sin espacio En el rancho Sin ningún tipo de espacio O eso Tienes que gastar Un montón de dinero Para hacer una verja Que no Los slimes Estén tranquilos O tal O cual Pero bueno Dentro de poco Hay que De momento Hay que ir cerrando Las dos que tenemos Mejorándolas al máximo Y luego ya empezaremos A pensar en la siguiente ¿Ves? Ahora sí Me piden Tres en gen Y cuatro de estas ¿Ves? Zora West ¿Cuál es la propiedad Que el novato Les gane en esta? Tres Gainas Petrio Y cuatro Remolacha Corazón Y nos dan Plor Rosa Plor Corazón Y gallina Esto de momento Es estúpido Porque no tenemos Nada de esto Y esto lo tenemos A tropeciéndose Pero en algún momento Será útil En fin A ver cómo está hoy El rancho Bueno Os voy a recomer A vosotros Y vamos a Bueno Vamos a recoger El También queréis comer Vosotros La fruta No se considera vegetal Ah no La fruta No se considera vegetal Ah no coméis No coméis No coméis fruta Solo coméis Vale Tendría que haber dado La fruta Vale vale Da igual Vais a estar Vais a estar hambrientos Pero vais a enfadar conmigo Pero bueno Da igual Vale Ese come vegetal Solo Eh ¿Cómo está hoy el plort? 8 18 21 Vale Esto lo vas a vender ya Una tontería Pues ve Solo hemos vendido uno A ver Me viene a intercambio pradera Zora West Hola Bellatrix Me llamo Beatrix Me llamo Zora West Seré verbe al presentarme A que tenemos mucho que hacer He sido ranchero Por mucho tiempo Aquí en la lejana Lejana pradera Y se lo encargo del vagón De bienvenida Al intercambio pradera local Intercambio pradera Es una red de rancheros Como tú Que buscas intercambios Lo que ha obtenido Por lo que sea Que necesitan Slimes, flores, comida Lo que sea Todo lo que tienes que hacer Es revisar la máquina de intercambio Para diariamente Y asegurarte Que tu tuve que se completa Antes del mediodía Conforme se usan Más rancheros A esta red Es una fuerte bienvenida Cada uno de ellos Así que revisa Tu bandeja de entrada O sea Esto es como misión Secundaria Tienes que hacer Intercambios con la gente Y así le Le gusta Botas de carrera Estas altamente avanzadas Y francamente En manera de botas Reducen a mitad El consumo energial Total Esto está aquí ahora Ahora lo puedes comprar Botas de carrera Pues que cuesta un montón Y de momento No merece la pena Entonces Hay que ver Y vamos a hacer aquí Un jardín 250 No podemos todavía Vale Pues voy a recoger El slime Estos tienen hambre Porque tengo un montón No puedes No es bueno tener tantos Y menos cuando No es bueno tener tanto slime Ahí metido Porque Ha bajado a 7 hoy Y otro ha subido a 22 El problema es eso Si solo usas el slime rosa Pues entonces el slime rosa Baja de precio Si solo das el otro Pues entonces Por eso es bueno Tener varios tipos En el silo Vale No os puedo alimentar Pero puedo hacer un Una granja ¿Verdad? Un corral Un jardín Perfecto Vale Pues aquí metemos una cuballa Y esto empieza Y esto empieza a crecer Bueno No tan exagerado Generalmente Bueno Aquí lo podemos mejorar Podemos hacer Tría nutriente Irriga 2 Esto es una tontería Que simplemente es que Cuando los slime Saltan y van a comerte Pues no te comen Y la otra cuballa La podríamos dar A vosotros ¿Ves? Lo mismo Vale Voy a coger Tendría que hacer otro Corral con zanahorias Pero urgente Bastante urgentemente Porque los Estos se me van a enfadar De hecho Creo que con coger Esto de aquí A esto Todo esto que hay aquí De momento me vale ¿Sabes? Con coger lo que hay aquí Vale Voy a coger esto Y ya Ya Me vuelvo Me vuelvo Voy a alimentar A los A los De piedra Que estarán hambrientos Ahora Podría darles Vale Estos Estos Es que me da Ayugo Es que están Hambrientos La mayoría Pero Por sus propias Causas ¿Sabes? Vale Te voy a echar a ti Mira Te voy a echar a ti Un plort Para que te lo comas Si queréis ser grande Pues ser grande Ya me da igual Y ahora Y ahora Os alimento A vosotros Y ya está Acabaré eliminando Todo esto Lo que acabaré Destruyendo Falta este ¿No? Ahora Ya está Vale Y os puedo dar zanahorias Y a vosotros Os voy a dar poco fruta Porque no relajan Las tetas Vale Espera Quiero una zanahoria Vale Quiero una Para plantarla Básicamente Au El problema es este ¿Ves? Aquí ahora Meterse a coger cosas Es horrible Y más cuando te metes El slime En la cara Y no puede salir Por nada del mundo Esta gente puede salir De la zona Sale uno Y te lo corrompe todo Y ya Se acabó Bueno En mi anterior partida No me Ay que me muero En mi anterior partida No pasó ningún desastre Iba bastante bien Ya tenía Prácticamente Plorts infinitos O sea No por los infinitos Pero tenía un montón De dinero ya Vale Vamos a vender Todo esto ¿A cuánto está hoy El azul? El hoy azul Sigue igual 18 Porque no hemos Vendido ninguno Creo Vale 300 Nos da de sobra Para hacer Otra gran Y aquí vamos a hacer Zanahorias Lo bueno aquí Es que simplemente Metes una Y ya está Y empieza a crecer Y de aquí a un rato Pues crecerá Sola Y no necesita ayuda Vale Lo siguiente que vamos a hacer Sin llegar a hacer Autofeeders Es Autorecogedor De De plorts Pues lo peor Es meterse aquí A recoger Porque pides un montón De tiempo Y es un peñazo Lo mejor es que se recojan Solo Vale Espera Tú tienes hambre Toma Cómete esto ¿Estáis bien? Vale Estos ahora Comen de todo ¿Vale? Y te dan Estos siempre Dos plorts Uno de rosa Y uno de azul Porque como son la fusión 129 O sea No tenemos nada De momento Esta gente Me da miedo que salga Porque pueden salir Pero bueno De momento Vamos allá A ver Que podemos coger ahora Es que hay que seguir Cogiendo comida Hay que seguir Consiguiendo dinero Hay falta dinero A tope Vamos a hacer una remesa De pollo Vamos a coger Pollo Pero sin llegar Es que no quiero Hacer un corral Todavía Vale Esto no está No está aún maduro Esto tampoco Nada A ver Puedes hacer Ya digo Corrales de pollo Entonces ya les das Les das comida Les das pollo Oh no Espera 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 No 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 Es que si no Vas a Volver a aparecer luego El bocado no me preocupa No me preocupa nada De realidad Me molesta Que Es que Esto ya es incontrolable Porque se van a poner a comer slimes Y ya es incontrolable Así que me voy de aquí Y ya está Los slimes son infinitos O sea Reaparecen solos Cada mañana hay nuevos slimes O sea Es Irrelevante El hecho de De tal Pollos 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 Quiero pollos No te los comas Vale Ahora devolveremos Los Mierda Es que Los pollos Se atacaban enseguida Aquí Como se los comen Mira Un Mensaje Bueno Pero aquí está la nueva zona Por allí Podríamos hacerlo Y coger un slime de miel Que están rotísimos O sea Comen fruta Y Bueno Están rotísimos El slime de miel Básicamente Es todo lo que tenía yo En mi granja antigua Era slime de miel Pollito Pétreo Este pequeño pollito Tiene una dura Dura crianza Los pétreos Creo que Alimentan más A un tipo de slime O algo así Simplemente son negros Los pollos Pétreo Buah Hoy no he cogido nada Voy a coger A un par de pollos Aunque sea Lo primero de pollos Es esto Que cuando llegas aquí Ya se lo ha comido Y los pollitos Sin ¿Qué ha sido eso? ¡Ole! No puedo cogerlo Slime suertudo Me cago en la leche ¿Cómo se cogen estos? Es que no lo sé O sea El otro tampoco No sé cómo se coge Bueno Pues nada Vámonos Podríamos abrir esta zona Porque la otra vez Abrí la otra Vamos a abrir esta zona Venga Por los loles Porque total Total da igual O sea Lo vamos a abrir todo O sea Que total Da igual Vamos a abrir esta No sé ¿Qué zona es esta? Mío Todo mío La cantera Índigo Todo lo que queda De un proyecto de minería Que rápidamente Se fue a la quiebra Cajas Cristal Es bonita A ver Siempre fui feliz Cuando estaba conmigo mismo Os guayas Como esta vieja cantera Me venían bien Como disidencioso Hay siempre vacío Así que imaginé Que la vía lejana Lejana para la idea Me acomodaba perfectamente Pues bien ¿Qué lo diría? Vengo de tan lejos Y la primera persona que vi Pues cambió Como vería las cosas El silencio de una vez evidente Ya me gusta escuchar su risa Vale, se enamoró Este pavo llegó aquí Y se enamoró Zanahorias A ver qué tipo de slime hay Vale, aquí hay volcánicos Gallinas Vale, volcánicos Más gallinas Tampoco hay mucho de momento Ya digo Vamos a echar un ojo Por todo Pero Oh, mira Un gordo de estos Piedra vegetal Esto sigue cerrado No sé por cómo se abre esto Esto no lo había explorado nunca Yo abrí la otra zona De las ruinas Creo que se llamaba El problema de esto va a ser volver Para volver va a ser la risa Vale, eso es uno de fuego Los de fuego explotan Así que de momento No me interesa tener ninguno No sé Realmente no sé Cómo contener a los de fuego En plan Vale, esta es la gallina pétrea Au De hecho Vamos a echar la fruta Y vamos a llevarnos gallinas de estas Ese es el Rosco Se llama creo El pollo ese Y nada Es un pollazo Bueno, es bonita la cantera Pero ya digo Es una zona como otra Tiene slimes Uh, agua caliente Esto me quema No, no me quema Vale, bien Acostumbraba a venir aquí Cuando necesitaba un buen remojón Es la mejor manera De aclarar la mente Algunas veces alcanzaba Un slime charco Se enrojando Si no podía ser Si era porque Me di traje de baño o no Hay slime Exacto, slime charco Estos slime Tienes que cultivarlos Solos Y se alimentan solos Tienes que cambiarles el agua De vez en cuando Pero si están cerca De otros slimes No dan No dan plorts Arrío Ahí no llego Sin el jackpack No llego En plan Tienen que estar No pueden tener Ninguna granja de slime al lado Lo cual es un verdadero Peñazo Para cultivarlos Pero yo creo que finalmente Tras Varias Horas O sea Varias horas de juego Acabaremos Pudiendo cultivar Prácticamente todos los slimes En diferentes puntos Les daremos autofeeders Y todo O sea que Al final Creo que podremos Conseguir una granja Bastante sostenible Pero nos va a llevar Mucho tiempo No voy a abrir la caja De momento Porque es que no merece La pena La abro Y habrá fruta Que no podré coger Y tendré que soltar algo Que chulo es esta zona Bueno Esto no puedo hacer No puedo alimentarle Porque no tengo Vegetal También tengo que mejorarme Para correr Para correr más O sea Queda mucho Queda mucho Este es El primer contacto Con el juego Al menos Para vosotros Y ahora como vuelvo Ese es el problema Porque antes He subido He venido Por ahí arriba Por ahí arriba Ya no puedo subir Ah si Si por aquí Aquí está Vámonos Vale Pues nueva Zona abierta Vamos a llevarnos La caja Hasta la granja Porque estamos al lado Os daré de comer Algún día Para que dejéis De estar enfadados A estos tres Pero como pasas Corriendo Y no te hacen nada Y no te hacen nada Pues ya está Ah lo bueno Las gallinas Las puedes cultivar Todas a la vez Y no pasa absolutamente nada Un solo corral Te vale para todos Los tipos de gallina Que haya Así que acabaremos Así que acabaremos Haciendo un corral Y entre poco Probablemente O sea que ya está De hecho Debería ser lo siguiente Que haga un corral Para gallinas Mete los pollitos Y tal En vez de Dárselos a comer Mete los pollitos Vale a ver Poco a poco Primero Vamos a reventar esto ¡Holo! Un slime gato Y un gengen Lo que quiero es el gengen Vale te lo vas a comer ¿Verdad? Vale a ver Eh No Es que te lo vas a comer Espera Te voy a matar Adiós Vale Vamos a hacer un corral Aquí De momento aquí Corral 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 Gallinero 250 No puedo Claro Uh Que miedo Vale Tengo que alimentaros A vosotros Si os estáis poniendo nerviosos Porque estáis viendo Un montón de comida Vale Por suerte Puedo coger esto ya Vale 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 Estoy a contrareloj Vale zanahoria es ahí Y aquí Ahora cojo esto Toda está poco fruta La cuballa Bueno esta es la cuballa Es verdad Y la voy a echar aquí Toda Ahora adelante Aquí queda alguien con hambre Va pues si queda alguien Están nerviosos Por vale Por esta Zanahoria Es que como vean Una sola de comida afuera Se ponen nerviosísimos Vale Tendré que recoger Todos vuestros florts Ahora Lo cual va a ser un peñazo Pero bueno Hay que hacerlo Y solo con un hueco Claro que si De hecho lo que vamos a hacer Es pillar un plor rosa Exacto Ya si solo puedo pillar esto Ya no puedo pillar Slime normales Solo plor rosa Van a escaparse Van a escaparse Se me han escapado Algunos Me vais a comer todo Literalmente Me lo vais a comer todo Vale ya puedo hacer El gallinero Voy a meter a ese A ese granuja En su sitio Que lo he visto Aquí estáis Estáis aquí Estáis aquí Os voy a eliminar Os voy a destruir Porque teníais hambre Y os vais a poner nerviosos Y os voy a eliminar A la talunga Ya está Es así de fácil Segar vidas Vale Vamos a hacer nuestro corral Gallinero 250 Comprar Perdón Ah estoy 250 Que tonto soy Vale Es que vamos fatal de dinero De momento vamos fatal Con esto Con esto debería valer 5 por 7 35 Debería valer Nada Rainero Maravilloso A ver Pollos Todos los que queden Me queda el grande Aquí está el rosco El rogallo Se llama un rogallo No sé por qué yo la morrosco Pues las gallinas Hacen pollitos Los pollitos Crecen Y ya está Rogallo Para poner a sus cosas Si fuera el red De gallinero Creo que hacía falta Uno al menos Para que se aparearan O algo así No me acuerdo Como va el rollo No sé si está tan Tan hecho Con tanta exactitud En plan Bueno ponemos un plor De gato Ves se nos ha abierto Todo esto Porque hemos encontrado Estos plors Mira los de magma Están carísimos Los de magma Son carísimos Estos son los de Uy estos no los he visto Estos son los de agua Estos son los de No sé Estos no los he visto Estos son los de miel Estos son los del Esto mola Estos molan un montón Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos Poco a poco Poco a poco Vale Tomadme una poco fruta Tomadme una cuballa Y estáis viniendo A esta pared Por algo Por algún motivo Au Esto es el problema Tío Esto es el verdadero asco Coger estas cosas En cuanto pueda Meto un Recogeor de plots Automático Porque desde luego Esto es horrible Au Vale Estos están Algunos enfadados Algunos hambrientos Ya No sé Que queréis que haga Bueno Esto tiene un tiempo De crecimiento Y cuando se acaba Ese tiempo Te dice simplemente Incentar nueva fruta Entonces coges una fruta Generalmente De la última remesa Y la echas Y ya está De momento Lo vendemos todo Porque no No tenemos silo Ni tampoco nos interesa Aquí más pollos Mira aquí nos piden Cinco gatos Doce de estos Y ocho slimes Para Bueno Vale Voy a echar esto Aquí Voy a coger Ocho de estos Diez no Ocho Y cuanto hace falta Cinco de los gatos Por ir Ahora Ya está Estos son los de fósforo Mira los que monos Mueren 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 por el día Ese es el único problema Si no fuera por eso Sería una maravilla Pero mueren por el día Lamentablemente La mayoría de las veces Vienes aquí Y solo coges fruta O sea Fruta o verdura Porque es comida Y la comida Es lo más necesario Me cago en la leche Me pica la cabeza Bueno Finalmente Probablemente Cambiemos O sea Probablemente Vamos a cambiar El contenido De todo lo que llevo En mi En mi rancho O sea Todas las granjas Van a cambiar El contenido En plan Pondré mezclas Pero a lo mejor Mezcla de los de De los de comida Y los de fósforo De los de tal Y los de cual Me necesito Cinco de estos Cinco de gato Maravilloso Vámonos Me pude ir Voy a coger Más pollos No Te comas Mis pollos Onda pulsante Vale Pues así He comido Mis pollos Todos Tío No quedan Ni aquí Me cago en la leche Se han jala Mis pollos Vale Pues vale Vámonos Vamos a casa Por aquí Al hogar Hostia que calor hace Hola Me da los flor rosa Porque Eh no Me da los pollitos Prefiero Pollitos Prefiero muchos pollitos Muchos pollitos ¿Dónde estáis pollitos? Pollitos 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 También se regeneran Automáticamente O sea Aquí se regenera todo Tenemos fruta Tenemos fruta Vamos bastante bien De momento Ya digo Vamos a ir muy lentos En este juego Absurdamente lentos Pero bueno Pollitos Pollitos Puedo cogeros Sí Puedo cogeros Hola Venga bicho Hola Venga bicho También si A los grandes Por muy grandes que sean Si les mete la luz Mueren Tengo entendido No sé Nunca he hecho un grande De los de fósforo Ahí está Más comida Ahí no me cabe Vale Llevo 20 Vale Pues vámonos Uy Me saca el sombrero Que querías tú Cinco de gato Y te sueltan Una caja Con lo que Has pedido Son zanahorias Que le vamos a dar A esta gente Y para vosotros La poco fruta A la granja A la granja A los pollitos Vean Se queda Algún hambriento Y esta vez Les voy a dar Directamente A la cara Vale Esto bien A ver Queda algún hambriento Tú tienes Tú tienes cara Enfadado Tú tienes cara De hambriento Desde luego Ahí está Tú tienes cara De hambriento Desde luego Aquí desde luego Que no hay ninguno Porque ha sobrado comida Cuando ha sobrado comida Es que todos están Genial Aquí este Tú estás Hambriento Ya está Voy a cogeros La comida Que ha sobrado aquí A ver como me meto Aquí ahora De hecho ¿Cuánto costaba Un autorrecogedor? Porque es que me está Dando todo el cáncer Ya esto Recogedor de plor 500 Me cago en la leche Bueno Con esta remesa En teoría Deberíamos Con esta remesa Deberíamos ser capaces De Deberíamos ser capaces De De tal Con esta remesa Ah Diez Diez por dieciocho Son ciento ochenta No Que va No tendremos 500 Ni de coña Me joco Ope Es que tengo demasiados Los grandes Tienes que tener menos Los grandes Tienes que tener La mitad Básicamente Y darles Lo que le gusta Al menos A uno de ellos En plan El favorito de esto Pues Se lo das Y ya está De estos No sé si me gusta Cuantos tengo Así me parecen muy bien Porque además Mira la de plores Que sueltan Y la que No puedo ni recoger A ver Hoy ha Se mantiene igual El que ha bajado Hoy es el de la roca 570 Maravilloso Maravilloso Vamos a hacer un autorreconector Oh Debería mejorar El corral Es que no lo sé Viene el momento De duda De que Que narices Hago con mi dinero Ah Meter un recolector Ala Entonces esto Llegas aquí Esto de aquí Y le haces Plic Y recolecta Y si alguno tuviera Si alguno comiera Recolectaría Puede recolectar Hasta dos tipos de plorosea Que es maravilloso Porque Recoge dos 198 No hay nada Del corral Que podamos Comprar 350 400 500 Bueno Que está Hido de moler Que simplemente Destruye la parcela entera Vitaminador Mira esto Crecen Los pollitos El doble rápido Esto Es que aumenta El número de pollitos Y esto Simplemente Es una doble verja Para que los slime No pasen La doble verja Me da bastante igual Porque ya digo Como los tengo bien alejados No deberían Molestarme Aunque todo puede ocurrir Tú come A ver Come tú ¿Tenéis hambre? No Esto no tenéis hambre Bueno Si os quiero dar la fruta A vosotros No es que no No tienen hambre ahora Vale Pues voy a dormir ¡Ey! No te escapes ¿Hay alguna aquí Con mucha hambre? De momento Ya digo Es muy fácil Cuidarlos a todos Y tal Pero al final Será tan automático Que vendremos aquí Y haremos Y nos iremos Ala Vámonos ¿Cuánto cuesta un silo? Bueno De momento No tenemos tanto slime Como para A ver Mi cactus mascota Casi Hola Bea Te compré un cactus O algo así Cuando regresé Era una de las pocas cosas Que quedaba en tu tienda Era un solitario pequeño Así que quería adoptarlo Tú sabes que mato A cada planta que toco Pero tu momento Esta va a durar Digo Si puedo mantener un cactus Un cactus Entonces algo está decididamente mal Cuando no me he presentado En la pradera Haciendo lo tuyo Espero que estés bien Saludaciones Hola Que largo es esto Saludaciones Le ve Victor Humphries Humphries Ham Humphries Humphries Victor Humphries Permítame presentarme Soy Victor Humphries Ranchero Slime Profesional Científico Slime Y músico Matero Estoy entendido La señora West Ya le ha informado acerca La manera que el intercambio Pradera Funciona Así que le evitaré La educación adicional En lugar de esto Si usaré Sobre lo que puede Esperar Mis propios pedidos Como científico Ranchero Me de Slime Tengo el interés Como la legión Liquiforme Con la que compartiremos Esta vasta pradera Los Slimes Mis estudios a menudo Evitan que me aventuren En la pradera Diariamente Y cuando me encuentro Con lo que me falta En la especie En particular Usa el intercambio Pradera Vale Si Que quieres que te mande Especimenes En una ocasión Perdí mi vida Limp favorito Me trasladó en un Feroz Slime Boom Subaos puramente Sin entrar Me da un placer Podría tocarlo nuevo Ah Tengo que encontrar Un Jope He dormido instantáneamente Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Creo ya Porque estoy cansado No apetece jugar mucho más Pero bueno Lo hemos pasado bien Como primer episodio De una hora Dos horas casi Creo que va bastante bien Así que lo vamos a dejar Por aquí Un saludo a todos Y nos vemos Dentro de poco Porque vamos a seguir Con esta mierda Muy fuerte Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós